Hola que tal amigos, el día de hoy vamos a hacer un pequeño unboxing Me he comprado un nuevo pedal de sustain Es de la marca LESIS y bueno, esta marca no la he probado Así que vamos a hacerlo rápido Bueno, solo trae el pedal Viene con su bolsa Y pues, vamos a ver, se lia bien Tiene su conexión de plug de un cuarto Lo voy a estar probando y le voy a decir a ver que tal Bueno, una demostración rápida para los que me preguntan para que sirve el pedal Ya lo tengo conectado Si toco una tecla, cuando la suelto se apaga rápido Pero si aprieto el pedal, la tecla queda sostenida Y bueno, prácticamente esa es la función del pedal de sustain